Encontramos a uno de los polpatrol tomando agua y no creerás lo que pasó. Paola, espérate, mira, allá está el perrito de los polpatrol tomando agua. Ay sí, David, ¿cómo hacemos para cogerlo? Paola, cálmate, al silencio, no es que si hacemos bulla, él se puede ir. ¿A ti cómo se te ocurre que él se va a ir? Si tú no ves que él no lo está escuchando. Paola, cálmate, que él sí no está escuchando, sino que tiene mucha sed y está tomando agua. Paola, ¿para dónde va? Ah, déjame quieta, que yo sí lo voy a agarrar. Ryder, haré que no te sigas elevando. Gracias, cachorros, pero... ¿Crees que sea uno de los polpatrol? Déjame tu opinión en los comentarios. Adiós. Adiós. Gracias.